En la paz, en la paz de mi alma, Señor, solo sé, solo sé yo decirte que sí, sí, este sí, es presagio de vida sin fin, que enciende de amor un volcán sobre mí. Sí, 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 te repite el dolor. Sí, 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 si te grito en mis sueños, si el hervir de mi sangre, suspirar por mi dueño. Cada vez, cada vez yo quisiera a mi Dios palpitar, palpitar solamente por ti. Sí, gritaré, gritaré mi Señor, siempre sí, diciendo feliz sin temor, siempre sí. Sí, 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 si te dice mi amor. Sí, 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 si te grito en mis sueños, si el hervir de mi sangre, suspirar por mi dueño. Si el hervir de mi sangre, suspirar por mi dueño. No. 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 No.